Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio en el que te compartimos las noticias más importantes de los negocios en línea en México y en el mundo. En este episodio te hablaré sobre la forma que está planeando Facebook para mostrar anuncios en los chats cifrados de WhatsApp, Instagram y su nueva función en Haters, también la puesta en venta del algoritmo de TikTok, LinkedIn y su nueva opción de pago, también el retraso de la muerte de las cookies por parte de Google, más novedades sobre Facebook, sobre Mercado Libre, sobre Google, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Quédate conmigo, mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con las principales noticias sobre redes sociales. Facebook busca nuevas formas de mostrar anuncios en los chats cifrados de WhatsApp. Como ya sabemos, WhatsApp utiliza un cifrado de extremo a extremo. Esto significa que nadie puede leer los mensajes ni siquiera el mismo Facebook. Es el real motivo por el que no tenemos anuncios en WhatsApp o relacionados con lo que conversamos, aunque eso se espera que muy pronto pueda cambiar. Según ha podido averiguar el medio de Information y confirmado por la misma empresa Facebook, la compañía está investigando nuevos métodos para poder ofrecer anuncios personalizados a los usuarios dependiendo de sus mensajes privados. Así es, en WhatsApp. Hacer esto sin leer los mensajes parece tan imposible. Sin embargo, la respuesta está en el cifrado homomórfico. Es un sistema mediante el cual se pueden procesar en la nube de datos que están cifrados sin conocer cuál es su contenido. Esto permite mantener la seguridad de los datos al mismo tiempo que se puede operar con ellos sin riesgo de que sean comprometidos. No es una nueva idea. De hecho, hace décadas incluso se ha planteado la posibilidad de utilizar este método para trabajar con datos cifrados. De hecho, Microsoft tiene investigaciones en las que demuestra las capacidades del cifrado homomórfico. El único problema aquí es que es un proceso mucho más lento debido a las complejidades de los cálculos que hay, bueno, los cálculos que se tienen que efectuar. Por ahora, Facebook está utilizando su inteligencia artificial y a los investigadores que tienen amplia experiencia en este sector para crear un sistema que garantice la privacidad y seguridad del usuario al mismo tiempo que permita ofrecer anuncios personalizados y basados con estos datos cifrados. En otras palabras, es un sistema que mediante cifrado homomórfico analice en la nube los mensajes cifrados y ofrezca anuncios personalizados sin que Facebook sepa en ningún momento cuáles son tus conversaciones y los anuncios que se muestran. Continuando con Facebook, está buscando lanzar Diem, que es su propia criptomoneda. Propuesta ya por primera vez en junio de 2019 bajo el nombre de Libra, la criptodivisa respaldada por Facebook ha sufrido todo tipo de cambios hasta la fecha. Dos años más tarde, parece que finalmente tiene fecha de lanzamiento bajo su nombre nuevo que es Diem. Según fuentes consultadas por CNBC, la asociación detrás de Diem tiene planeado lanzar un programa piloto a finales de este año. En este programa piloto se centrará especialmente en los pagos entre personas y será un lanzamiento a pequeñita escala para que Facebook pueda aprobar el servicio. Diem será esencialmente un stablecoin. Esto significa que su valor no fluctuará según el interés de los usuarios, sino que estará atado al valor de una moneda fiduciaria respaldada por el Estado. Diem tiene planeado ser una red de pago entre usuarios y empresas donde el valor de la moneda digital será el mismo que el de la moneda del país donde opere. Por ejemplo, un Diem en Estados Unidos tendrá el mismo valor que un dólar estadounidense. El principal problema aquí es, o al que se está enfrentando esta nueva modela Diem, es el posible lavado de dinero que se pueda dar con la moneda digital, ya que no es una moneda controlada por el Estado, sino por un grupo de empresas que, bueno, estaría al cargo de ella. Es decir, dependerá de Facebook si usar Diem en su plataforma es algo privado o no para el usuario. Interesante esto de la criptomoneda de Facebook. Ahora vayamos con Instagram, que está añadiendo una nueva función para controlar a los haters. El nombre de la nueva opción de Instagram es Limits and Hidden Words y se ha desarrollado como respuesta a las acciones que han sucedido al racismo sufrido por algunos deportistas, como bien pudieran ser los futbolistas del Reino Unido. Esta nueva función permitirá que los usuarios puedan ocultar tanto solicitudes de mensajes directos, como ciertos comentarios de aquellas personas que no siguen o que no hace mucho tiempo lo están haciendo. Además, también tiene como una de sus posibilidades la de publicar una advertencia y de tener una publicación si en el mensaje que se está escribiendo existe contenido ofensivo, contenido que tú clasifiques como ofensivo. El proceso de control realmente es bastante sencillo y ha conseguido un buen equilibrio entre no recibir abuso por parte de los haters como el seguir recibiendo y escuchando las ideas que se tienen en la comunidad que tú has creado en esta red social a lo largo del tiempo. En el caso de la función Hidden Words, se realiza un filtro en los mensajes, estoy hablando de los mensajes de M, de tal forma que si encuentras alguna de las palabras establecidas en este filtro, el mensaje se pasa a una carpeta oculta para que no tengas que ver nunca si así lo deseas, que no te moleste, que se oculta simplemente. Eso sí, nada se borra por completo por si tú luego quieres revisar de nuevo lo que se mandó. Por lo tanto, los insultos o las palabras xenófobas no van a tener que aguantarse nunca más en Instagram. Las actualizaciones se estarán desplegando de forma global poco a poquito y viene a dar respuesta a ofrecer una red social más segura, privada y con menos peligros para niños y adolescentes. La verdad, descripciones así tan positivas o cambios así tan positivos son de aplaudirse en una red social como Instagram, que bueno, es compañía de Facebook y siempre tiene problemas. Ahora caminamos con otra red social, ya que está saliendo a la venta la inteligencia artificial detrás de TikTok. ByteDance, compañía propietaria de TikTok, está vendiendo parte de la tecnología de inteligencia artificial que impulsa su aplicación de videos cortos virales a sitios web y también aplicaciones fuera de China. En junio lanzó en silencio una nueva división llamada Byte Plus y ya tiene clientes en todo el mundo, incluso ya en Estados Unidos. Byte Plus lo que ofrece a las empresas es la oportunidad de aprovechar algunos de los ingredientes secretos detrás de TikTok para que puedan utilizar esta tecnología para personalizar sus aplicaciones y también servicios a sus clientes. Otro software que ofrece esta empresa o este departamento incluye traducción automática de texto y voz, efectos de video en tiempo real y un conjunto de herramientas de administración y análisis de datos. Herramientitas de TikTok simplemente. El conjunto de herramientas de Byte Plus parece competir con los servicios de inteligencia artificial de otras compañías como Amazon Web Services, Google, IBM y Microsoft, así como con otros grupos chinos como Alibaba, Baidu y Tencent. Sin embargo, ByteDance no quiso hacer comentarios ni hablar más detalles sobre sus planes a futuro para Byte Plus. Digamos que sigue todavía medio en secreto. Ahora hablemos de LinkedIn que lanza Premium News, sus nuevos contenidos de pago. Actualmente se encuentra en fase de pruebas, como siempre, y se ha implementado exclusivamente en Estados Unidos, pero LinkedIn Premium News será una funcionalidad a la que únicamente tendrán acceso los usuarios que formen parte de la suscripción de pago a esta red social. Con esta nueva característica, LinkedIn lo que busca es favorecer que redactores y publicaciones formen comunidades de calidad y reales en contorno a los contenidos que ofrecen. ¿Cómo va a funcionar? Bien simple. Al suscribirse, los usuarios podrán accesar directamente a los muros de las empresas que elijan para poder consumir sus artículos. Y con la renovación mensual, los usuarios también van a recibir cinco créditos para poder acceder de forma gratuita a los contenidos de pago. El funcionamiento de esta nueva actualización para los usuarios será bastante sencillito. De hecho, una decena de publicaciones ya se han unido a los muros de pago, es decir, protegen sus contenidos para que exclusivamente puedan ser consultados bajo el plan de suscripción. Pago mensual, suscripción mensual. Por otro lado, LinkedIn comentó que no cobrará ninguna comisión del pago que se haga a los usuarios. El dinero irá totalmente íntegro para que los editoriales, las editoriales que cuenten con su número de pago, pues lo reciban un tacto. Si quieres conocer Premium News sin pagar, LinkedIn ha dejado a la puerta abierta para que usuarios que quieran probar esta nueva funcionalidad puedan acceder a un artículo de pago sin que estés ligado a una suscripción mensual, es decir, sin que hayas pagado. Bien, vamos a continuar con LinkedIn que la teníamos un poquito olvidado, ya no tenemos rato sin hablar de esta red social, y es que la empresa va a permitir que sus empleados decidan si quieren volver a la oficina. La compañía está dando a sus empleados y jefes de equipo una mayor libertad para decidir cómo quieren volver a las oficinas si es que lo hacen o si es que quieren. La compañía, pues digamos que esbozó un nuevo plan de trabajo híbrido y dice que tiene la intención de alejarse de una política única para todos sus empleados. En octubre, LinkedIn anunció que tenía como objetivo reabrir oficinas a partir de septiembre y anticipó que el personal trabajaría en la oficina 50% del tiempo. Ahora, la compañía dice que no impondrá una fecha de regreso en específico ni una cantidad de tiempo determinada para estar en la oficina. A cambio, permitirán que los equipos individuales decidan su propia estrategia de trabajo híbrido y los gerentes simplemente tendrán que responder en función de las discusiones con sus colegas para tomar la decisión. Los datos indican que el personal optará por un término medio. Una encuesta interna dentro de la compañía dijo que el 87% de los 16,000 trabajadores globales de LinkedIn dijeron que aún les gustaría ir a la oficina al menos poca parte del tiempo. La política de LinkedIn está ampliamente en línea con su empresa matriz, Microsoft, que anunció que los empleados podrán trabajar desde donde se sientan más cómodos. Incluso, Microsoft anticipa que si la COVID-19 retrocede, la mayoría de sus trabajadores pasarían menos de 50% de su tiempo trabajando de forma remota. Esta decisión se une a las de otros gigantes tecnológicos que están optando por decisiones similares que, de hecho, ya te he hecho saber aquí en LinkedIn Marketing Dios. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la relación de tu trabajo? ¿Ya regresaste? ¿Puedes regresar? ¿Tení una alternativa? Puedes encontrarme en los comentarios aquí abajo. Ahora cambiemos con noticias de Alphabet Inc. ya que Google retrasa la muerte de las cookies. Este buscado anunció en 2020 su intención de poner fin a las cookies de terceros en su navegador Chrome. El objetivo es ofrecer una mayor privacidad al impedir que los anunciantes recopilen datos de los internautas que naveguen por las diferentes webs. La compañía confirmó en aquel momento que el bloqueo de cookies de terceros comenzaría en 2022. Sin embargo, en un comunicado han anunciado su intención de retrasarlo todo hasta 2023. La nueva hoja de ruta de Google ha sido publicada en su blog oficial. Según la compañía, su navegador Chrome eliminará las cookies de terceros de forma escalonada. La primera etapa comenzará a mediados de 2023 y se planea que termine a finales del mismo año. Lo cual supone, por lo tanto, un año de retraso con lo que ya había anunciado Google en 2020. Las cookies de terceros son mayoritariamente utilizadas por los anunciantes. El objetivo es que se puedan rastrar los datos de los usuarios para posteriormente mostrar anuncios relacionados con las buscas o lo que estaban viendo. El problema de este tipo de cookies es que recopilan datos muy precisos de los usuarios. Por lo tanto, puede suponer un importante riesgo de privacidad para todos nosotros. De hecho, navegadores como Safari, Mozilla o Microsoft Edge ya han bloqueado este tipo de cookies. Y aunque Google, en paralelo, ha desarrollado e implementado en Chrome opciones alternativas como Flock que permite ofrecer publicidad personalizada preservando la privacidad de los usuarios, la verdad es que la propuesta no ha sido bien acogida por todos los actores o diversos actores del sector de la publicidad. Ahora vayamos con noticias internacionales. Alibaba, Google y otras empresas han presentado una solicitud para pagar con criptomonedas en Singapur. Así lo hizo saber el director del área de tecnología financiera para el MAS, que es la Autoridad Monetaria de Singapur. Esto debido a la gran evolución que ha venido presentando ese país en los últimos años dentro del sector de pagos digitales, que de hecho ha recaudado más de mil millones de dólares en 2020 en cuestión de estos servicios. Si bien las criptomonedas son aún un tema ajeno, desde lo personal, pues reconoció que en el MAS están trabajando mucho para concientizar a los residentes del país justamente para que tengan cuidado a la hora de invertir en estos activos y, pues bueno, también moverlos, digamos. En ese sentido, informó que las autoridades locales están institucionalizando primero los exchanges para entidades que han traído un cambio en la forma de pensar y abordar los pagos con monedas digitales. En relación a las solicitudes de licencias para operar pagos e intercambios de criptomonedas, el informe que fue publicado ya por el MAS destaca que hay empresas como, digamos, las más ya mencionadas, Google y otras 300 que han introducido sus respectivas solicitudes ante este regulador. Así que pronto, por lo menos en ese país, dos de las empresas digitales más importantes del mundo comenzarán a pagar con criptomonedas. Está interesante, ¿no? ¿Cómo ha crecido el mundo de las criptomonedas y seguirá creciendo? Y seguiremos hablando aquí en E-Marketing News. Cerremos el episodio de hoy con noticias locales. Mercado Libre y BigCommerce se están aliando para potenciar el crecimiento del comercio electrónico del e-commerce en Latinoamérica. Con este acuerdo, los comercios y negocios que operen la plataforma BigCommerce tendrán la posibilidad de vender sus productos en Latinoamérica a cerca de 133 millones de usuarios de la plataforma Mercado Libre. Asimismo, el acuerdo supone la primera alianza del marketplace latinoamericano con una gran e-commerce de Norteamérica, por lo que va a contribuir a complementar la reciente expansión de Mercado Libre dentro de Estados Unidos. Las empresas han destacado que con el acuerdo se incluyen también algunos beneficios para ambas, como la venta en un entorno de confianza en un nuevo mercado, conversiones gratuitas a divisas, traducciones de idiomas realizadas por Mercado Libre, un manejo eficiente del flujo de pedidos y también un proceso de ventas muy simple. Aunque la verdad es así, Mercado Libre es muy simple. Mercado Libre y e-commerce se alían para potencializar el crecimiento del e-commerce en Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica fue uno de los mercados de más rápido crecimiento de e-commerce en el último año. Y con este movimiento, Mercado Libre, que ya opera en 18 países de Latinoamérica, contará previsiblemente con un cuarto de las ventas totales de la región a finales de 2021. Muchísimo, muchísimo dinero. Bien, estas son todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. No olvides darle like si te gustó y suscríbete a nuestro canal Digital Academy que estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Por favor, no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender en Internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.